Aunque están conscientes de que lo mejor es acudir en forma inmediata a un centro de salud para recibir atención médica, la aplicación de cloro en la herida y tomar leche son parte de los remedios caseros a los que suelen recurrir algunos colimenses en caso de padecer una picadura de alacrán. Especialistas en salud confirman que su uso es peligroso. Especialistas en salud advierten que la toxicidad de los alacranes es diversa y no acudir al médico para su atención en caso de picadura puede traer afectaciones fatales. Manuel Pozos, Meganoticias